quieres saber cómo llevarte esta licuadora a un precio súper económico por menos de 170 dólares quédate en este vídeo y te voy a decir cómo pues en este paquete te la vas a estar llevando por 170 dólares al hacer la compra de algunos de estos productos te vas a poder estar llevando todo este paquete por mil 280 incluida la licuadora aquí te vas a llevar el juego de 14 que vienen siendo estas dos piezas en este caldero de 8 el sartén de 14 la plancha de 13 pulgadas la cacerola de 13 pulgadas esta que tenemos aquí también es de antiadherente está de 9 pulgadas de acero inoxidable te vas a estar llevando el juego de 10 que son tres piezas una se puede apilar arriba la otra este tiene una vaporera que te va a llegar a la puerta de tu casa y te vas a estar llevando estos refractarios si tú haces la orden de este paquete a partir de hoy hasta lo que viene siendo septiembre 29 te la vas a poder estar llevando por mil 280 con un depósito de 300 más 8 semanas de 122 con 50 y te vas a llevar todo esto si tú lo haces después del 29 de septiembre hasta el 7 de octubre estos que están aquí no van a estar incluidos y te va a bajar tu paquete 40 dólares te quedaría por mil 240 sin los refractarios así que si lo quieres aún tienes tiempo para ordenarlo no te quedes sin él